Comenzamos nuestro programa rezando junto con el Papa Francisco por el fin de la guerra, rezando siempre por la paz. Y seguimos escuchando al Papa Francisco porque hace muy poquito comenzó el sínodo de la sinodalidad, ya comenzaron los trabajos, comenzaron las reuniones y comenzó todo el proceso del sínodo con la misa de apertura presidida por el Papa Francisco. Para saber un poquito más del sínodo, para entender qué es lo que pasa allí, les preparamos el siguiente informe. La escucha, el ayuno de la palabra pública, la oración, la reflexión y el amplio espacio para el Espíritu Santo son las directrices que marcó el Papa Francisco para la XVI Asamblea General Ordinaria del sínodo de los obispos. El día de San Francisco de Asís fue la fecha elegida para dar comienzo al sínodo, con una misa en la Plaza de San Pedro, en la que su santidad expresó en la humilía algunas pautas claras. No estamos aquí para portar adelante una reunión parlamentaria o un piano de reforma. El sínodo, cari fratelli e sorelle, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. Durante el primer encuentro que se realizó a continuación de la misa en el Aula Paulo VI, el Santo Padre mostró a los más de 460 participantes el camino a seguir durante estas cuatro semanas. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista de este sínodo, dijo el Papa Francisco, y también advirtió que la charlatanería es una enfermedad muy frecuente y común en la Iglesia. La charlatanería es el antispíritu santo, va contra. Es una enfermedad muy frecuente entre nosotros, ¿no? Las vuotas palabras rastristanan el Espíritu Santo. Y no rastristanan el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste señalado. ¿Cuál es grande malo que sea rastristan el Espíritu Santo de Dios? Tiene que decirlo, ¿qué ha que la maledicencia? Esto es la maledicencia de los Espíritu Santo. Es la maledicencia más común de la Iglesia. ¿Qué ha dicho? Y si no le hacemos que él se guarizca de esta maledicencia, difícilmente un camino sinodal es el abono. A continuación de la ponencia del Santo Padre, algunos de los obispos fueron haciendo sus aportes. Uno de ellos fue el jesuita Jean-Claude Hollerich, quien expresó que ninguno de los obispos presentes es la estrella de este sínodo porque solo hay una superestrella, y esa es el Espíritu Santo. Por su parte, también el Secretario General del Sínodo, el Cardenal Mario Grech, destacó que la Iglesia se encuentra actualmente en una encrucijada, porque la Iglesia tiene que convertirse en un signo de amor de Dios para cada hombre y para cada mujer. Continuamos contándoles aquí en este mes de las misiones la experiencia de los misioneros. Ser misionero es escuchar a Jesús, hacer lo que Él pide, anunciarlo, anunciar el Evangelio, y en este mes particularmente nosotros queremos ir contando la experiencia propia de los misioneros en sus lugares de misión. Por eso los invito a irnos a Santiago del Estero, a Añatuya, a Monte Quemado, allá está Sabrina Sassi-Brilliski, que es misionera en esa comunidad. Así que bienvenida, Sabri, Sassi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por el espacio, por aquí muy bien, en un día bastante lindo. Sí, se ve, se ve re lindo. Un día, pero debe hacer calor igual, a esta altura del año ya en Santiago, ¿no? ¿Hace calorcito? Sí, 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 estos dos días estuvo bastante caluroso. Hoy, gracias a Dios, hay viento, que eso bonataja un poco el calor. Así que por ahora se puede hacer acá afuera. Capaz que en un ratito ya hay que entrar al salón, pero por ahora acá afuera está lindo. ¿Cómo fue que llegaste a Santiago del Estero? ¿Qué te llevó hasta ese lugar? Bueno, a ver, muy largo de explicar, sí, se lo voy a contar todo, pero para resumirlo un poco, empecé a misionar en el colegio con un proyecto que era escuelas hermanas hacia el interior, a otras provincias, sobre todo a Jujuy. Y siempre me gustó esto de la religiosidad popular, de poder acompañar a la gente en su cultura, en la fe también. Y hice el seminario catequístico en Santa Magdarena, mi parroquia de origen, en el barrio de Agronomía, en Capital Federal. Una profesora del seminario de la materia de psicología nos dio a leer un libro del padre Juan Ignacio Olievana, que está, bueno, acá cerquita de Monte Quemado, en Campo Gallo. Y bueno, ahí conocí lo que es la Virgen de Huachana, la vocación de la Virgen de Huachana, también la religiosidad que se vivía acá en el monte santiagueño. Pude venir varios años a Huachana a conocer, a servir en la fiesta de la Virgen. Y hasta que en un momento, hablando con un sacerdote, me dijo, bueno, ¿y por qué no te animás a hacer alguna experiencia de emisión ahí, ya más largo, no? No solo los 15 días de verano, a veces me iba, también me escapaba en el invierno cuando tenía vacaciones. Bueno, animar un poquito para que esa experiencia sea más larga. Y acá llegué a Santiago. ¿Y cuánto hace que estás? Acá en Monte Quemado hace dos años. En el 2016 hice una experiencia de seis meses, personal, después de esta charla que había tenido con este sacerdote, y volví a Buenos Aires, seguí en todo el proceso de discernimiento, pero ya para hacer un envío misionero desde el Arquidio de Ocesitis, en una iglesia que envía hacia otra iglesia local. En el 2018 fui enviada ya por, en ese entonces, desde el Cardenal Oli para Santiago del Estero, para Ñatuya, y bueno, así que desde el 2018 ya como misionera permanente. Por aquí estuve en otras comunidades y hace dos años ya acá en Monte. Claro. Yo pensaba, mientras te escuchaba, cómo se transforma, y eso te lo pregunto, cómo se transforma la vocación misionera, que evidentemente ya la tenías, al transformar esa vocación que por ahí se ponía en práctica, o sea, se hacía visible 15 días al año, un mes al año, en tu vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo, qué se transforma en vos cuando eso pasa? Yo creo que en realidad, si bien estaba en Buenos Aires y tenía estas pequeñas experiencias de 15 días, durante el año también seguía misionando ahí en Buenos Aires, porque recuerdo que, bueno, en Santa Magdalena el grupo misionero durante el año iba a un asentamiento ahí en Capital y a mí me encantaba y a veces, bueno, por cosas de la juventud, que a veces somos como medio irregulares del estar, íbamos dos o tres nomás, pero yo firme iba siempre porque era algo que a mí me gustaba un montón. Después dejé el grupo misionero de la parroquia para ir buscando también mi misión, que creo que fue también algo guiado por Dios, y empezamos un grupo con el entonces que estaba el diácono permanente Pedro Nicola, estaba en Villa Inta, ahí en el barrio Inta, y bueno, lo empecé a acompañar a él también en Sildáñez y a misionar durante el año ahí, si bien me tiraba un montón esto, como te decía, de la religiosidad popular que se vive en el norte, toda la forma, el estilo de vida también, que se vive por aquí, durante el año estando allá en Capital, la misión continuaba, yo trabajaba como acompañante terapéutica y también mi misión continuaba ahí desde lo cotidiano, trabajar con los chicos en situación de vulnerabilidad, el acompañarlos y también mostrarle el amor de Dios desde el trabajo, así que creo que la misión siempre estuvo, después creo que Dios también impulsó a, bueno, decidite y ya, lánzate a esto, ¿no? Bueno, varias personas también me ayudaron en este camino para que hoy pueda estar acá cumpliendo este sueño también, ¿no? Que es el sueño de Dios. ¿Qué es lo más lindo de estar en un lugar de misión? ¿Qué es lo más lindo de misionar? Uf, un montón de cosas. En principio, bueno, es algo que lo rezaba mucho ayer por algunos acontecimientos que tuvimos en estos días acá en Mote Quemado, pero el sentirse una gran familia. No, ya no es solo mi familia de Buenos Aires, mi mamá, mi papá, mi hermano y mis amigos, sino también esta gran familia de Mote Quemado con sus comunidades rurales, la familia de la parroquia que, bueno, acá en Mote Quemado hay dos parroquias y es muy lindo ver como, bueno, ellos me ven como una hija, ¿no? Las mujeres de acá me ven como una hija. Entonces, yo vivo acá donde estoy, es una capilla que se ambientó un salón de catequesis para que iba yo, mi mono ambiente. Claro. Entonces, está en un barrio bastante alejado del centro de la ciudad, está como en la periferia, entonces las señoras todas las noches me mandan mensajes si llegué bien, si estoy bien, si necesito algo, me preparan algo para cenar, digamos, están muy pendientes, ¿no? Y yo eso lo veo como una gran familia. Entonces, creo que una de las cosas más lindas es eso, saber que la familia de Dios es enorme y, bueno, después hay un montón de cosas, yo disfruto un montón del poder compartir con los chicos, de visitar las escuelas, de ver la realidad también de las escuelas rurales y poder acompañar también desde la misión, ¿no? Así que, y así podría seguir porque son un montón de cosas. Claro, tal cual. Que me da como regalo la misión. Pensaba, pasaste algún momento difícil, vos decías 2018, fuiste enviada, pero entonces pasaste la pandemia allá en Monte Quemado o en Santiago del Estero. No. En ese momento estaba en la comunidad de Santos Luis, chiquita, en medio del monte, así que sí. Claro. Ahí la pandemia, de hecho, yo me tenía que volver en algún momento a Buenos Aires y no podía porque encima Santiago del Estero era como la provincia más hermética que había, así que era muy difícil viajar a Buenos Aires hasta creo que diciembre del 2020 no pude viajar. Así que sí me tocó estar ahí en pandemia. Fue difícil el hecho de discernir hasta qué punto poder ayudar en algo o también cuidarse uno. me pasó que como te contaba es una comunidad rural que son 100 familias que viven en santos lugares, no hay señal, solo hay wifi en las casas, en algunas casas, nosotros en la parroquia teníamos y claro, como recién estaba llegando la tecnología, la gente no tenía ni siquiera grandes celulares ni mucho conocimiento de cómo hacer los trámites por celular y cuando salió todo el tema del IFE obviamente mucha gente es trabajadora informal entonces a muchos les correspondía el IFE pero no sabían cómo acceder a ese beneficio y a su vez como era tan cerrado aquí en Santiago ellos no podían trabajar ni del carbón ni de ir al campo como suelen hacerlo todos los días entonces llegó un momento donde la economía empezaba a apretar así que me dediqué creo que la ambición de todo ese tiempo de pandemia me dediqué a trabajar más o menos para ANSES porque era todos los días atender gente como no había señal hay toda una red de radiobase como de Handis entonces yo me iba a la radio de la parroquia y desde ahí atendía por la radiobase a todas las comunidades a toda la gente que tenía algún tipo de trámite para hacer ahí pedir el número de trámite del documento el DNI y hacerle todas las cosas esas y bueno fue la misión esa cambiar la misión por eso y también acompañar situaciones de dolor por ejemplo no sé un chiquito de dos años que falleció en una comunidad muy alejada entonces bueno tener que ir a hacer el responso a ese chiquito manteniendo los cuidados también pero también entendiendo que es una situación muy fea de una mamá jovencita y que necesitaba el acompañamiento nosotros por ser parroquia y por trabajar en esta cuestión teníamos el permiso para poder salir la moto y los vehículos tenían el permiso para poder circular pero también ahí estaba en juego nuestra salud acá en Monte Quemado funciona Iglesias Hermanas de Rosario de la Arqueócesis de Rosario así que yo en el 2020 me vuelvo a Buenos Aires un tiempito para hacer el mes de ejercicios ignacianos y bueno repensar también la misión si bueno la vocación seguía así firme o si era por otro lado y le pedí al cardenal volver a ser enviada y viendo en donde era mejor que esté yo conocía que acá en Monte Quemado funcionaba esta comunidad misionera en ese entonces había dos sacerdotes y una familia misionera con la mamá el papá y las dos hijas yo ya los conocía de algún encuentro que habíamos tenido como dioses y de año tuya y bueno vine a conocer una semanita volví a Buenos Aires y al mes ya me vine acá a formar parte también de la comunidad misionera así que Rosario me adoptó un poquito también bueno la comunidad va variando año a año porque todos los años alguien viene alguien va así que hoy por hoy somos dos laicos y dos sacerdotes que están aquí y ahora viene el Comina el Congreso Misionero Nacional y vos vas a participar ya vimos que estás anunciada anunciada en las redes que vas a dar tu testimonio contanos un poquito bueno qué representa también este encuentro para todos los misioneros y poder dar testimonio también de lo que es la misión para los misioneros sí bueno para mí es una gran alegría que nos llamen tanto a Marcos también como laicos que nos llamen a dar testimonio uno a veces siempre escucha los testimonios de las religiosas que están por ahí perdidas que hacen un trabajo hermoso en otros en otros continentes o a los sacerdotes también pero pocas veces se escuchan testimonios de laicos que estén de misión entonces bueno que se hayan acordado que se visibilice la verdad que a mí me llena alegría también sobre todo pensando en tantos jóvenes que por ahí sienten este llamado o tienen esa vocación pero no saben cómo darle un cauce o no tienen a alguien referente así que bueno a mí me llena de alegría yo pude participar del comín anterior que se hizo en Neuquén como congresista así que fue una experiencia muy hermosa de poder compartir la vocación poder compartir la misión también desde las diferentes aristas que tiene la misión conocer otro tipo de misiones que se hacen tomar de esas misiones también para poder llevarla adelante en mi lugar fue una experiencia muy linda con gente de todo el país éramos un montón ¿no acuerdo? y bueno este año también con el plus que se suma a esto el tener tantos hermanos en otros lugares que nos vamos a reencontrar ahí ¿no? porque yo hace un año que no voy a Buenos Aires y bueno ahí me voy a encontrar con un montón de gente que conozco y que quiero de Buenos Aires que van a participar también con la familia misionera que estuvo acá que se fue a los meses que yo llegué ellos ya se volvieron a Rosario así que ellos van a participar mucha gente de Rosario también que vinieron a misionar en este tiempo con sus grupos con sus familias vinieron en el verano en el invierno a misionar acá a Monte Quemado y también van a participar del congreso así que es un poco de todo un poco reencontrarme con ellos y un poco poder dar testimonio de esto tan lindo que nos regala Dios tal cual para que todos seamos conscientes de eso que la misión de la iglesia no la llevan solamente adelante los religiosos las religiosas los curas sino sobre todo los laicos así que gracias por lo que haces gracias por tu entrega y bueno adelante y que sea un lindo momento de encuentro también el congreso que sea una oportunidad de encuentro para todos gracias Asi por tu tiempo bueno muchísimas gracias por también la oportunidad de dar a conocer esto a todos a través del canal muchas gracias un abrazo grande abrazo para todos por allá un beso chao la fiesta de la virgen de copacabana es una fiesta que reúne a una comunidad muy grande en el barrio charrúa aquí en el bajo flores no solamente a la gente que vive en el barrio sino también a muchos que vienen desde distintos lugares de la zona metropolitana de buenos aires a homenajear a la virgen allí compartiendo el color y el calor la alegría con toda la comunidad estuvo nuestro colega Matías Boca seguimos no termina continuamos esas son las palabras que se escuchan aquí en esta gran fiesta de color y calor en estos barrios populares soldati bajo flores y nueva pompeya estamos compartiendo con canal orbe 21 y todos ustedes los 51 años de la virgen de copacabana en esta comunidad que acompaña en esta comunidad que abraza en esta comunidad que está feliz porque es la santa madre que los protege que no los defrauda que los escucha y siempre está presente en todos ellos aquí hoy en esta gran fiesta popular que continúa amando a su madre que continúa festejando que continúa en este domingo maravilloso bueno hemos estado celebrando a la virgencita de copacabana patrona del pueblo boliviano que está presente acá en el barrio San Martín barrio charrúa conocido ya hace 51 años y hace 51 años que el pueblo boliviano lo celebra acá en la Argentina a su manera era su linda forma de celebrar allá por octubre de 1973 un grupo de mamás que trabajaba acá en la capilla en ellas estaba mi mamá la astenia bueno vieron que la comunidad estaba un poco separada y decidieron la unidad de una forma muy muy linda porque es la fe la que muchas veces la que nos hace compartir y convivir y de hecho bueno nuestra patrona en Bolivia es la virgen de Copacabana entonces la mejor idea era traer a nuestra patrona es así que estas mamás deciden ir a Bolivia y traen una imagen de la virgencita esta presencia de la virgen que alegra el corazón más allá de las dificultades de los problemas de todas las situaciones que cada uno puede tener hoy es un día en el que priorizamos ese amor por eso estamos todos alegres y contentos es ella la que hace todo que es una mamá nos preguntábamos y la mamá es eso la mamá es la que te cuida la mamá es la que te protege y la mamá es la que te convoca acá entonces este lugar de encuentro es eso convoca a todos sus hijos y hoy es un encuentro de amor de fe esto se describe como lo que significa la alegría a pesar de las dificultades un pueblo creyente un pueblo que sigue con esperanza y adelante a pesar de todos los problemas y esto es lo que se siente lo que se vive ahora en este transcurso de la mañana vivir el evangelio desde la alegría y todas las personas que vienen a danzar a bailar a la virgen lo hacen con alegría y nos contagian a seguir viviendo este evangelio desde el corazón bueno vengo del río gallego que es la anterior casa del arzobispo de buenos aires que es una una persona que ustedes lo están descubriendo y que nosotros lo logramos querer y acompañar y bueno esta alegría de este fin de semana que justo tenía una muy linda excusa de venir hasta acá de poder compartir con este pueblo boliviano con su advocación a la virgen de Copacabana que es la virgen para diferentes camperas porque en este caso es la Copacabana en nuestro caso también puede ser la virgen de Patagonia y Tatí Luján pero es la madre que nos junta la mamá que se nos junta los domingos como para comer bueno este domingo nos juntó a mí desde río gallegos hasta acá al Bajo Flores a abrazarla a darle gracias a pedirle a visitar a mamá yo creo que todos venimos con mucha fe mucha gente viene a pedirle trabajo salud y mucha gente viene a agradecerle las cosas para mí como Bolivia es algo emocional yo soy muy devota de la virgen de Copacabana yo siempre que puedo cuando viajo a Bolivia voy hasta Copacabana siempre y esto para mí es un honor mandando a ver la vestida a la virgen más allá del suelo en el que estemos cruzando la virgen uno la siente como propia más allá de donde esté es algo que me ha dejado mi madre estoy hace muchos años imagínate jovencito aquí en la capilla y ya no está mi mami pero es como que me dejó algo también en el corazón y me hizo continuar y por supuesto hasta mis últimos días voy a estar acá a toda la colectividad boliviana a darle gracias gracias porque nos cargan de alegría gracias porque nos enseñan lo que es vivir la fe y la devoción a la virgen gracias de corazón y seguimos en este programa en el que queremos compartir las historias de misión este es un programa misionero en este mes de las misiones conocíamos la historia de Sassi y ahora les propongo que desde Santiago del Estero nos vayamos a la Amazonía Peruana porque allí está el padre Cheche allí está la hermana Sara allí está Flavia que están misionando en Quimbiri en un proyecto de la un proyecto de misión argentino en la Amazonía Peruana así que ya hablamos con el padre Cheche hace algunos meses por el mes de junio por ahí pero bueno queremos encontrarlos nuevamente para ver cómo están y para saludarlos especialmente en este mes de las misiones ¿cómo están? bienvenidos a todos bienvenido padre Cheche bienvenida hermana Sara bienvenida Flavia gracias por estar con nosotros buenas Gaby muchas gracias buenas gracias gracias a ustedes por conectarse y bueno para contar un poquito cómo nos organizamos en esta en este proyecto ¿no? que viene ya desandándose o haciéndose camino desde hace un tiempo le preguntamos al padre Cheche ¿cómo anda la misión? en primer lugar y después pasamos a las historias propias de ustedes ¿cómo está la misión en este momento? ¿cómo está el trabajo de ustedes? bien la verdad que estamos estamos contentos trabajando mucho ahora estamos nosotros tres estamos en Quimbiri y la misión tiene dos bases Quimbiri y Villavirgen en Quimbiri estamos nosotros tres Sara Flavia y yo y en Villavirgen que es la otra punta de la parroquia están la hermana Celeste y la hermana Claudia así que estamos desde las dos puntas acompañando un montón de comunidades no sé cuántas eran ochenta no sé la verdad que no tenemos el número exacto porque todavía vamos llegando no conocemos la totalidad de las comunidades porque tenemos digamos la parroquia va paralela al río Apurímac estamos en el valle del río Apurímac en Imantaro y al costado del río hay una ruta que va en paralelo y hay comunidades sobre la ruta al lado del río y comunidades hacia la montaña y ahí bueno hay un montón de comunidades grandes pequeñas muy pequeñas grupos familiares y vamos llegando de a poco así que estamos haciendo un trabajo grande lo que es ir llegando y en las comunidades que van haciendo camino ir organizando la catequesis ir teniendo ritmo de celebración de la Eucaristía la celebración de la Palabra también así que ahí vamos como dándole organicidad a toda la parroquia San Juan Bautista que va desde Ubiato hasta Chancabine que son como 200 kilómetros más o menos de largo bueno preguntarles por ejemplo a Flavia que sé que sos mamá y que estás allá desde trabajando en la misión desde hace un tiempo ¿cómo es tu historia y cómo llegas a formar parte de este grupo de misioneros? porque además aclaremos que como decía el Padre Chiché están las otras dos chicas en la otra base de la misión así que es un grupo lindo de misioneros argentinos ahí en Perú en la Amazonía peruana ¿cómo llegaste ahí? soy misionera desde hace más de 30 y algo de años y siempre soñaba desde que tenía 14, 15 en ir a una misión a Gentes y bueno el Señor me llamó a formar mi familia y llegado el momento de que mis hijos que son tres varones Francisco, Jorge y Gaby ya fueron mayores de 20 entonces ofrecí la disponibilidad a la iglesia para que me enviaran a cualquier lugar que que fuera que creyeran conveniente entonces ahí me dijeron bueno podría hacer el proyecto Amazonía que es en la selva peruana y bueno ahí empecé a preparar el caminito a escuchar el espíritu cuál era el caminito para llegar acá a la Amazonía así también acomodando y organizando todo en la familia para que quede por estos dos años todo más o menos organizadito como dejaste todo ¿no? sí 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 está bien y ahora ¿cómo estás? hace ya más de un año que están ¿cómo lo estás llevando? ¿cómo es tu experiencia? porque eso también es importante ¿no? vos decías armé mi caminito estuve escuchando mucho la voz del Espíritu Santo para que me ilumine en esta misión bueno ¿cómo es la experiencia en sí? bueno el día a día vamos viendo el día a día poniendo todo de nuestra parte y abiertos a la voz del Espíritu escuchándonos entre nosotros escuchando a la gente y bueno y a veces organizamos una cosa y el Espíritu sopla por otro lado y bueno así como como en toda misión y a la hermana Sara le pregunto también por su historia misionera porque me imagino que como Flavia hermana tiene usted una historia misionera linda para compartir yo siempre tuve la idea y considero que la misión es de todo cristiano ¿no? pero bueno no había tenido la experiencia de una misión así larga siempre he estado en contacto con misiones cortitas desde las obras que estaba a cargo en la congregación alentaba estos tipos de experiencia y puede hacer camino y ir descubriendo la posibilidad de venir en realidad al principio creí que era bueno entusiasmarme y no poder venir no sabía cómo podría ser cuando se fue armando el brujo para ya ser enviados a la Amazonía bueno nos animó mucho esto de ser una comunidad diversa de diversas vocaciones diversos carismas y poder trabajar por el reino en comunidad la idea la idea de también de conocerlos es conocerlo como como viven en lo cotidiano porque dos dos mujeres en una comunidad otras dos mujeres en otra comunidad el padre vos padre estás siempre en Quimbir y no estás en Villa Virgen cómo organizan el trabajo o cómo es un día de misión cortito para que podamos entender cómo viven ustedes no hay un formato yo sí yo estoy vivo tengo mi casa en Quimbir pero también me voy para Villa Virgen claro entonces este mayoritariamente estoy acá en esta zona que la parroquia tiene cinco distritos el distrito de Quimbir Manitea Silopunco Villa Quinterina y Villa Virgen Villa Quinterina y Villa Virgen se atienden desde Villa Virgen y los otros tres los atendemos desde Quimbir entonces bueno vamos saliendo a las comunidades vamos de a poquito haciendo caminos de organización y pauta de organización en algunas comunidades ya vamos teniendo como un ritmo de celebrar cada 15 días entonces por ejemplo en la comunidad de Chirumpiari vamos el segundo y cuarto jueves de cada mes en la comunidad de Lobo primer y tercer martes de cada mes a las 7 de la noche entonces bueno de ahí nos vamos moviendo y durante el día hay actividad de visitas o se va a algún colegio almorzamos juntos a veces almorzamos separados es como que va bueno nos vamos comunicando nos reunimos una vez por semana seguro para compartir la palabra para la organización para ver cómo viene la semana tampoco es un día muy fijo porque a veces también nos cae alguna actividad o casamiento o bautismo en ese día pero bueno pero si es importantísimo es tener un espacio común semanal para ver cómo viene la semana después nos vamos encontrando y vamos juntos a las comunidades o a veces van las hermanas y hacen celebración de la palabra y yo hago misa en otro lado entonces bueno también como que vamos intentando llegar de la mejor manera diciéndonos un poquito pulpos para acompañar tantas comunidades es una comunidad y con esto cierro también que trabaja toda por igual porque por ahí alguno puede pensar ah bueno está el padre y las hermanos lo acompañan no son todos misioneros por igual y trabajan de la misma manera ¿no es cierto? que nos respondan las chicas el ministerio salvo el ministerio sacerdotal por supuesto y además es común es común a todos tenemos que visitar a una comunidad tenemos que ir a animar un grupo o si vamos a enseñar a rezar rosario o a compartir la palabra y hacemos celebraciones y también damos la eucaristía así que en eso todos por igual en la medida que podamos por supuesto que el padre Juan Manuel tiene más actividad también tiene bastante más bueno así van entre todos acompañando así que les agradecemos muchísimo pero una riqueza que tenemos es el tema de los masculinos los femeninos digamos la hermana como consagrada la gente la ve a la monjita y llora a veces y te va a decir la hermana porque tiene una experiencia de niño de la monjita entonces Sara es la super star Flavia también con su ser madre como que bueno la verdad que es una riqueza este equipo misionero en diversidad de estados de vida tal cual les agradecemos mucho porque sabemos que están con muchas actividades están esperando a otra parte de la misión del equipo misionero para compartir ahora una actividad con el obispo así que gracias por conectarse con nosotros por contarnos brevemente un poco de su vida para que podamos rezar por ustedes también en este octubre misionero especialmente bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes y muchos saludos por ahí muchas bendiciones bueno serán dados a todos igualmente y eso no lo dijimos lo último que digo antes de agradecerles nuevamente que lindo también que desde distintas pantes de Argentina se van juntando ¿no? porque ahí Flavia ya nos muestra su su nacionalidad cordobesa y y ahí nos vamos mezclando también de toda la Argentina para hacer este servicio misionero sí así así muchas gracias por este espacio bueno muchas gracias a ustedes por conectarse les mandamos un abrazo grande la basílica Nuestra Señora del Pilar en el barrio de Recoleta está celebrando en estos días sus fiestas patronales y la celebración ya empezó hace algunos días con una peña folclórica que se realizó el pasado viernes 6 de octubre allí compartiendo también la alegría de la comunidad del Pilar la celebración de sus fiestas patronales estuvo nuestro colega Matías Boca hermosa noche aquí en Recoleta estamos celebrando compartiendo también transitando la novena de la fiesta grande que se va a estar realizando el próximo 12 de octubre de la Virgen Nuestra Señora del Pilar estamos transitando el tercer día y esta noche va a haber una peña folclórica color y calor sí precisamente color y calor para esta comunidad que celebra que acompaña que festeja y que también abraza a su madre protectora hoy hemos querido sacar la parroquia al barrio hemos hecho un encuentro en el que estaban invitados especialmente todas las familias del barrio para manifestar la alegría de formar parte de la gran familia de los hijos de Dios de hecho este es el espíritu de estas fiestas patronales el lema madre del Pilar ayúdanos a anunciar a Jesús nos mueve a eso a testimoniar la alegría de ser hijos de Dios de ser hermanos en Cristo hemos vivido una noche preciosa de mucha juventud de mucha familia el sentido de familia vimos muchas familias que se entregan y vienen participan algunos organizan la choripañada los otros las entradas ha habido mucha mucha movida de las familias y eso está precioso fue una fiesta de las familias creo que el barrio de la Recoleta ha podido descubrir que los que creemos en Jesús tenemos la esperanza de saber que Dios es nuestro padre que somos sus hijos que somos hermanos que tenemos una madre que se llama María y que ella está con nosotros y no nos abandona esta basílica del Pilar es un increíble lo pujante que es ahora que el 12 de octubre es el día de ella de la patrona de esta basílica y es impresionante la cantidad de gente que convocan y también bueno aquí fui bautizada y aquí venía a misa el venerable Enrique Shaw que es mi abuelo y es una bendición inmerecida fue por parte de todo el grupo universitario que nos juntamos para poder organizar con mucho trabajo muchas horas de reuniones y todo y la verdad también con mucha colaboración por parte del resto de la comunidad no solamente los jóvenes sino toda la comunidad colaborando y yo tuve el honor de preparar el altar de la Virgen que está justo ahí en el escenario así que estoy preparando las flores de mantel todo la verdad es que todo se lo dedicamos a ella y sobre todo una fiesta donde también hemos tenido la intención el deseo de bueno de acompañar la vida de las casas de los hogares de que la parroquia Nuestra Señora del Pilar lleva adelante ¿no? Este evento ocurrió por más que nada para recaudar fondos para lo que es la fundación del Pilar que mantiene los hogares hogares que ayuda a personas en situaciones vulnerables sobre todo mujeres y la idea es poder juntar y recaudar para estos hogares y lo que generó esto es un grupo de gente de todas las edades de tanto mayores adultos niños familias que puedan compartir un momento en comunidad que no se suele ver hoy en la sociedad hay una gran tendencia a separar a la gente grande con la joven y acá hubo un momento muy importante que se vivió entre toda la comunidad de todas las edades con música con comida con alegría baile de todo y la verdad que salió espectacular serás mi madre un nuevo ser me has de dar yo creo que también esto es una alegría de poder ver como cuando nos reúne Dios se forma también la comunidad en un momento diría social de crispación de división se dice de grietas nuestro arzobispo le gusta hablar de heridas bueno yo creo que hoy se vivió un clima de unidad y como esto cuando nosotros somos capaces de poner a Dios en el centro a Cristo y el amor que nos comunica en el centro inmediatamente surge como como un fruto principal la unidad yo creo que hoy se vivió un clima de mucha unidad estamos llenos de motivos para seguir esperando y seguir confiando y seguir apostando a que el amor y la unidad van a salvar al mundo la vocación de pilar tiene la característica que es la primera vocación mariana y justamente apareció sobre un pilar mostrando la fortaleza que tiene la iglesia la iglesia católica tanto como Cristo lo anunció edificado sobre roca sobre esta roca edificaré mi iglesia y eso es lo que viene a traer la madre a nosotros una fortaleza y un reingambre a la tierra muy fuerte para poder seguir creciendo espiritualmente y en comunidad hay un pilar hay un pilar en el cual podemos apoyarnos no nos desanimemos porque ella está con nosotros la fuerza para poder guiarnos y la fuerza para poder armar el evento que ocurrió es confiándonos en ella y en su hijo y básicamente eso que ella es nuestro pilar y siempre decimos que la madre es un camino una autopista más rápida que lo dice el Papa hacia Cristo también en el fondo una comunidad nos hace hermanos en la fe y María es nuestra madre ¿qué le dirías vos a la Santa Madre hoy? que nos mire que nos cuide y que nos siga amando como lo ha hecho desde siempre y lo seguirá haciendo gracias por acompañarnos siempre a los católicos y por nunca fallar y ser siempre un pilar en nuestra vida espiritual muchas gracias por todo por todos los mimos por todos los regalos que nos diste hoy en especial pero siempre que viva la Virgen del Pilar que viva que viva la Virgen que viva la Virgen la mujer la mujer por excelencia que viva la Virgen que viva la Virgen muchas gracias el pasado 5 de octubre la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina CEICA cumplió 35 años y para celebrarlo realizaron un encuentro ecuménico en la Iglesia Anglicana San Juan Bautista aquí en la Ciudad de Buenos Aires nos acompañó nuestro colega Matías Boca se cumplen 35 años de la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas aquí en la Catedral Anglicana vamos a compartir un espacio de reflexión de escucha de acompañamiento de fraternidad además presentarán un libro todo esto lo vamos a estar compartiendo y desarrollando a través de las cámaras de Canal Orbe 21 hoy en la Catedral Anglicana hicimos un acto celebración para recordar estos 35 años de trabajo en la Seica donde conviven iglesias ortodoxas protestantes la iglesia católica no se sigue emocionando porque sigue reactualizando en uno aquello de que por qué hacemos lo que hacemos que no lo hacemos solamente a nivel individual sino que es la construcción comunitaria el compartir el compartir una fe el compartir una mirada sobre todo el compartir un camino que nos abre un horizonte más amplio que nuestras propias individualidades yo diría que una de las características de la Seica y lo que a mí yo rescato como más valioso es la amistad ecuménica que se perpetúa a través de los años y que los miembros nuevos que se van incorporando también se contagian de esa amistad y ese es un clima fraterno muy lindo en el cual se puede trabajar marcar una escucha atenta no espacios de no espacios de monólogos sino de conversación conversaciones que dejan huella en nuestra vida y que también marcan nuestros compromisos desde nuestras comunidades de fe comprometidas también con el quehacer de nuestro país de nuestro entorno el mensaje de Jesucristo es lo más importante que tiene la Seica y en la medida que nos acercamos a Cristo nos acercamos entre nosotros el Papa desde que comenzó hace 10 años viene trabajando ecuménicamente a nivel interreligioso el Papa es un ejemplo de esto de este tipo de trabajo así que yo creo que hay que tomarlo como un modelo y una guía del espíritu en estas cuestiones escuchaba hace poquito al nuevo arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y él nos inspiraba a descartar la palabra grieta y pensar más en la palabra herida porque la herida se puede sanar y desde los encuentros como estos nos convocamos a sanarnos yo creo que en Dios todo se puede vemos que el mundo en general tiende a la división tiende a la destrucción pero nosotros como cristianos sabemos que caminamos hacia un destino sobrenatural un destino eterno y ese camino lo iniciamos desde ahora en comunión con Dios y entre nosotros yo creo que siempre me llevo eso la amplitud del horizonte la memoria que nos aloja y la certeza de que aunque todo diga que no Dios nos sigue diciendo Jesús en un mundo donde hay tantas divisiones que los cristianos busquemos la unidad en respuesta al pedido de Jesús no es cierto y trabajemos unidos ecuménicamente para el mundo creo que es algo absolutamente fundamental el 15 de octubre es la fiesta de Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Ávila ¿sabían ustedes que Teresa fue una mujer que entró muy joven al Carmelo que se escapó de la casa de su padre para entrar al Carmelo de la Encarnación que fue una mujer muy culta que leía que escribió mucho bueno para conocer un poco más sobre la vida de esta santa y doctora de la iglesia tenemos el siguiente informe en el siglo XVI en el corazón de España nació una mujer que dejaría una huella imborrable en la historia de la iglesia y la espiritualidad Santa Teresa de Ávila Santa Teresa cuyo nombre completo era Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada fue una mística escritora y reformadora religiosa a los 20 años ingresó al convento Carmelita de la Encarnación en Ávila y allí su profundo amor por la oración y la contemplación la llevaron a buscar una vida más austera y cercana a Dios sus escritos como el libro de la vida revelaron sus experiencias místicas y sus enseñanzas espirituales enfatizando la importancia de la unión íntima con Dios a pesar de su renombre como escritora Santa Teresa de Ávila tuvo que superar muchos obstáculos en su época se desalentaba a las mujeres a escribir y publicar pero ella desafió las normas sociales y religiosas para compartir sus experiencias y enseñanzas espirituales en sus escritos a menudo expresaba autocrítica y humildad mostrando un lado más humano y accesible de su personalidad Santa Teresa mantuvo una estrecha amistad con San Juan de la Cruz otro renombrado místico y escritor espiritual juntos trabajaron en la reforma de la orden del Carmen y contribuyeron significativamente al desarrollo del misticismo cristiano así Teresa fue una figura central en la reforma de las carmelitas creando los conventos de las carmelitas descalzas que buscaban un retorno a una vida religiosa más austera y contemplativa su trabajo reformador y su insistencia en la observancia estricta de la regla carmelita tuvieron un profundo impacto en la iglesia católica de su época en 1614 Santa Teresa de Ávila fue canonizada por la iglesia católica y mucho más tarde en 1970 fue proclamada doctora de la iglesia un honor reservado a aquellos cuyos escritos y enseñanzas han dejado una marca indeleble en la fe cristiana Santa Teresa de Ávila es una luminaria espiritual que nos recordó que el camino hacia Dios comienza en nuestro interior que su vida y sus enseñanzas sigan iluminando nuestros corazones y guiándonos en nuestra búsqueda de la espiritualidad y la paz y llegamos al final de nuestro programa con el espíritu misionero que nos fuimos contagiando a lo largo de las conversaciones y de los encuentros que tuvimos hoy las ganas de ir a anunciar de salir de nuestras casas de nuestras parroquias para transmitir la buena noticia y quienes nos contagian además toda esa alegría de anunciar y de evangelizar los chicos los chicos que con su inocencia pero con su alegría interminable siguen anunciando siempre la alegría del evangelio este fin de semana son las peregrinaciones marianas infantiles y la alegría de los chicos va a estar en las calles este 14 de octubre nos acercamos a las peregrinaciones marianas infantiles así como los pastores se acercaron al pesebre con regalos poder acompañarlo de la mano de nuestra madre la virgen con los tesoros de nuestra generosidad les encomendamos muy especialmente llevar pañales descartables para poder acompañar a estos bebés en sus necesidades de salud maría llena de gracia y consuelo venía a caminar con tu pueblo maría danos siempre tu amor entrando en arroba vicarianí pueden encontrar todas las características de esta peregrinación mariana infantil que se hace por vicarías así que van a encontrar los recorridos desde donde salen hasta donde llegan donde se realiza la misa absolutamente todo recuerden además de llevar un paquete de pañales para compartir con los bebitos que más lo necesitan la próxima semana maría recibe en su casa en cada vicaría a los chicos que la visitan maría además nos inspira a todas las madres que estamos celebrando el próximo este próximo domingo el día de la madre así que les mandamos un cariño grande a todas ellas un abrazo a todas ellas y a todos ustedes que nos acompañan siempre les decimos que pueden volver a ver este programa y toda la programación del canal en nuestra página web www.canalorbe21.com así como especialmente pueden ver la misa en la que el Cardenal Dri recibió sus atributos cardenalicios aquí en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires la pueden volver a ver en los horarios habituales de nuestra misa gracias por acompañarnos gracias por estar siempre allí nos volvemos a ver la próxima semana aquí en nuestro semanario Orbe 21 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!